Lo que sigue es la explicación del ejercicio 12. En el ejercicio 12 ya no tenemos el nombre de las notas, tampoco agrega ninguna nota, pone solamente las notas que hemos aprendido. Entonces tenemos, en el caso de la flauta traversa, tenemos... D, D, C, C, B, 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 F, F, E, E, D, C, B. D, C, B, F, E, 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 D, C I, I, D, D, C, C, C. G, G, F, F, I, D, C. Una flauta dulce. Acuérdense, I. I, I, D, D, C, C, C. La más grave. G, G, F, F, I, D, C. Con trompeta y flauta. Con flauta dulce. No está muy rápido. Otra vez, para ejemplificarlo con la trompeta. Y empieza. Respiramos. Con el saxofón. Tenemos. Tres, cuatro. B, B, A, A, G, G, G. D, D, C, 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 B, A, G. Y, dos, tres. Respiramos. Con trombón. Con trombón. Con trombón. Igual hemos hecho cinco notas. Y ya tenemos la clave de fa en cuarta. Empezamos con D, cuarta posición. Y, sexta posición. B flat que es primera posición y luego empieza con primera posición pero en la nota aguda que es F luego hace I flat D C B flat o sea, primera posición I flat en tercera B, quiero decir D en cuarta C en sexta y en primera el B flat ¿ya? tocamos todos ¿cuarta? muy bien ya entonces ahora tenemos el ejercicio trece con el que van a hacer ustedes un trabajito un trabajito de ponerle el nombre de las notas con lápiz a las notas que faltan en el caso de la trompeta tenemos las primeras notas C, D, I y tienen que poner las las siguientes y tocarlo ¿sí? después de poner porque son las mismas cinco notas que hemos aprendido ¿ya? en el caso de la flauta tenemos B flat C, D y hay que poner el nombre de las siguientes notas ¿sí? que hace recordar todas las que aprendimos que son cinco ¿ya? y al contrario del del ejercicio doce este ejercicio trece hace una subida de todos esos cinco o sea hace ascendentes las cinco notas ¿ya? en el caso de de la flauta B, C, D o sea B flat C, D son las primeras notas luego ustedes tienen que poner las restantes en el caso del saxofón las primeras tres notas son G, A, B sigue ascendiendo ¿ya? y en el caso del trombón empieza igual que la flauta sino que lee en clave de fa en cuarta en cuarta línea es B flat C D ¿ya? eso está entonces como tarea para esta semana ponerle el nombre a esas notas y tocar el ejercicio ¿ya? voy a hacer un solo ejemplo un solo ejemplo de tocar ese ejercicio con flauta dulce un solo ejemplo y nos vemos en clase la canción la canción como son otros sonidos para la flauta voy a poner sin melodía solamente el metrónomo 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Muy bien, entonces nos vemos en clase.